En este video veremos la primera parte del grupo de adverbios del nivel básico, en el ejercicio denominado Repaso inglés-español Bienvenido a Talker Team Let us begin Let us begin Round Alrededor Loud Llamativo, vistoso Instead En cambio Second Segundo Forward Adelante Inside Adentro Underground Bajo tierra Half Mitad Along A lo largo de High Alto Free Libre Any Cualquier Easily Fácilmente Sadly Tristemente Nearly Cerca de, casi Happily Felizmente Badly Gravemente Slowly Lentamente Already Yeah Clearly Exactly 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 Exactamente Normally Normalmente Mostly Principalmente Principalmente Realmente Quietly Tranquilamente Silenciosamente Certainly Certainly Ciertamente Completely Completamente Correctly Correctamente Definitely Definitivamente Immediately Immediately Inmediatamente Recently Recientemente Differently Diferentemente Extremely Extremadamente Extremadamente Afortunadamente All Todo Little Poco Alone Solo Between De por medio Downtown Céntrico Either O Sure Seguro Rather Bastante Before Antes After Después Better Mejor Anymore Más Nowhere Ningún lugar Somewhere En algún lugar Anywhere En cualquier lugar Everywhere En todos lados Less Menos Perhaps Tal vez Yet Aún, todavía Best Mejor Last Último Past De pasada Least Menos Straight Directo Enfrente Almost Casi Alright Está bien Percent Por ciento Low Bajo As Como Overseas Fuera del país Round Alrededor Loud Llamativo Vistoso Instead Dead En cambio Second Segundo Forward Adelante Inside Adentro Underground Bajo tierra Half Mitad Along A lo largo A lo largo de High Alto Free Libre Any Cualquier Easily Fácilmente Sadly Tristemente Nearly Cerca de Casi Happily Felizmente Badly Gravemente Slowly Lentamente Already Ya Clearly Claramente Carefully Cuidadosamente Anyway De todos modos Finally Finalmente Loudly Fuerte Suddenly Repentinamente Especially Especialmente Exactly Exactamente Exactamente Normally Normalmente Mostly Principalmente Actually Realmente Quietly Tranquilamente Silenciosamente Certainly Ciertamente Completely Completamente Correctly Correctamente Definitely Definitivamente Immediately Inmediatamente Recently Recientemente Differently Diferentemente Extremely Extremadamente Fortunately Afortunadamente All All Todo Todo Little Poco Alone Solo Between De por medio Downtown Céntrico Either O Sure Seguro Seguro Rather Bastante Before Antes After Después Better Mejor Anymore Más Nowhere Nowhere Ningún lugar Somewhere En algún lugar Anywhere En cualquier lugar Everywhere Everywhere En todos lados Less Menos Perhaps Perhaps Tal Tal vez Yet Aún Todavía Best Mejor Last Último Past De pasada Least Menos Straight Direct Directo Enfrente Almost Casi Alright Está bien Percent Porciento Low Bajo As Como Overseas Fuera del país Dad Tengo La La TN TEN 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 Gracias por ver el video